Hola, en este episodio vamos a abordar un tema sumamente importante para toda la población. Los primeros auxilios en caso de fiebre. ¿Sabe qué hacer? Si alguna persona tiene fiebre en aquel momento, pues no te mueva porque en este episodio lo vas a aprender. Pero déjame decirte lo siguiente. La fiebre es un síntoma que puede aparecer en la gran totalidad de las enfermedades e infecciones. Y eso viene como respuesta de tu cuerpo. Entonces, saber responder a una fiebre puede marcar la diferencia en la pronta recuperación. ¿Lo sabía? ¿Pero qué es la fiebre? ¿Lo sabe? Si lo sabe, hámalo saber debajo en la caja de los comentarios. Suscríbete. La fiebre es un síntoma que, como te decía, aparece en la gran totalidad de las enfermedades. Y cuando esa aparece, nos está indicando de que algo no anda bien en nuestro cuerpo. ¿Comprende? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de que realmente tenemos fiebre? Si la temperatura puede variar de persona a persona, incluso entre actividades. Para ello, vamos a utilizar un termómetro, el cual puede ser de mercurio, como este. O puede ser digital, como ese que te estoy mostrando. Pero, la temperatura normal de un cuerpo, o sea, de una persona, debe de estar entre 37. O sea, debe de oscilar en esta cantidad. Es decir, 37 grados bajo Celsius, si le estamos mediendo de esta manera. Pero, si la temperatura oscila de 37 a menos 38, ya debemos de pensar de que está siendo febrícula. O sea, piquito de alta temperatura. Pero, si el caso es que la temperatura es de 38 o superior, es un signo de alarma. Porque, ya la persona está haciendo fiebre. Y debemos de saber cuál es la causa. O sea, ¿cuándo debemos de actuar en caso de que tengamos fiebre o una persona cercana a nosotros? Lo primero que debemos de saber, ¿qué tipo de medicamento podemos utilizar si estamos haciendo episodios de fiebre? Debemos de utilizar medicamentos básicos, tales como acetaminofén, paracetamol. Pero, si en el caso tuyo, tú quieres tomar otro tipo de medicamento, mi recomendación es que te acerques a tu médico más cercano. Ahora, ojo con esto. Tenemos la fiebre, pero la fiebre está acompañada de algunos síntomas, tales como dificultad para respirar, dolores intensos en mi cuerpo. Entonces, cabe resaltar que debe de ir en búsqueda de ayuda profesional. O sea, de un médico profesional que pueda aplicar una evaluación previa y secundaria para poder descubrir cuál es la causa que está pernotando esa condición en tu cuerpo. ¿Qué hacer en caso de que realmente tengamos fiebre? Veamos los pasos que debemos de tomar en cuenta para nuestra propia consideración. Debemos de mantenernos cómodos utilizando ropa ligera. Y si nos vamos a abrigar, que sea vestimenta ligera, no caliente. Debemos de mantenernos hidratados porque la fiebre deshidrata a nuestro cuerpo. Y debemos de mantenernos en resposo. Ahora, si la fiebre persiste y se acompaña de síntomas tales como dolor intenso en todo nuestro cuerpo, dificultad para respirar, es hora de que te acerques a tu médico más cercano. Y recuerda que te lo he respetido dos veces en el transcurso de ese video. Pero ese es el error más común que cometemos cuando estamos sintiendo fiebre. Y es que tomamos un baño de agua helada o fría. ¿Sabía que el agua helada puede bajar la temperatura de manera brusca y entrar en lo que es una hipotemia? Si no lo sabía, no lo siga haciendo. Número dos, abrigarte con ropa caliente. Eso no te va a ayudar en nada. Pero no podemos terminar este video tutorial sin antes decirte cuándo buscar ayuda. Tres pasos. Si la fiebre persiste e incluso incrementa de los 38 y aparte se hace acompañar por malestar general, dolores intensos y también dificultad para respirar, es hora de que te mueva. Párate y ve al médico para que pueda hacerte la evaluación primaria y la evaluación secundaria y de esta manera se pueda diagnosticar de manera segura cuál es la causa de tu fiebre. Recuerda que la fiebre aparece en la gran totalidad de todas las enfermedades como síntoma número uno. Y cuando la fiebre aparece, tu cuerpo te está diciendo de que algo no anda bien contigo. ¿Lo sabía? Si te ha gustado este video, compártelo en tus redes sociales y aparte comenta.